¡Eh! ¡Cállate! ¡Tenimos ya! ¡Adriana me está! ¡Ajá! ¡Ajá! ...a día a día estaremos conversando con Roberto Cortés que nos va a decir sobre las condiciones del tiempo. Yo agarro mi cactus aquí, que no se me vaya tranquilo y estamos bien, ¿ok? No sean muertos porque este embuste el cactus, ¿saben? Así que, por entiéndonos de la pizza que nos comimos, del arroz con la bichuela... Bueno, recibimos en nuestros estudios a la premiada y destacada fisiculturista, Michelle Lewin, está con nosotros. Nelson, pasamos contigo. Yo sé, Plinia, pero si estabas en Puerto Nuevo, ¿cómo cajiste acá, Jules? La magia de la televisión. La magia de la televisión. ¿Sabes lo que tú? Y yo, yo... ¡Pruébalo, pruébalo! ¡Pruébalo! ¡Pruébalo, pruébalo! ¡Pruébalo, pruébalo! ¡Pruébalo! ¡Pruébalo, pruébalo! ¡Pruébalo! ¡Pruébalo, pruébalo! ¡Pruébalo! ¡Escuche, escuche, escuche! ¡Pruébalo, pruébalo, pruébalo! Sigan con nosotros en Día a Día por Telemundo. ¡Bum!